Ante el juzgado quinto penal del circuito, con funciones de conocimiento, se adelantó la audiencia de formulación de acustación contra un sujeto señalado de ser el presunto responsable del asesinato de un miembro de la comunidad indígena Yucpa, residente en Becerril, hecho ocurrido el pasado 10 de marzo en dicha localidad. Se trata de ordenar Francisco Dazabeleño, a quien la Fiscalía 27, seccional de Codasi, le ratificó la imputación que poco después del hecho, le fue realizada por su presunta comisión en los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, accesorios, partes o municiones, cargos a los que no se hallanó. De acuerdo a lo expresado por ese delegado en la vista pública que se celebró en el Palacio de Justicia de Beidupar, el mencionado habría acabado con la vida de Eder Enrique Caballero de León, de 48 años, tras propinarle tres impactos de bala en medio de un altercado que se generó a raíz de una gresca en el establecimiento de razón social La Nueva Ola, ubicado en la calle 12, número 133 del barrio Surdis, en la población señalada.